Hola a todos, yo soy Roxy y en este video os quiero enseñar como hice el broche de Luis de Zero no Tsukaima. Lo que nos sirve es un broche como este y un poquito de paper clay o dust. Como primera cosa tenes que encajar el broche en el paper clay. Después con las manos tenes que alisar la parte frontal y hacerla super redonda. Y después podéis utilizar un lápiz o un palito para dibujar una estrella como esta. Para perfeccionar el dibujo podéis utilizar una brochita húmeda. Y después tenes que esperar 24 horas hasta que el paper clay sea seco y duro. Ahora podéis pintar el broche y yo utilicé esta pintura spray dorada. Y pinté primero la parte de atrás, esperé que fuese seca y después pinté la parte frontal. Le puse también una capa de pintura transparente y este es el resultado final. Como podéis ver es super simple y si queréis más informaciones sobre el disfraz o como hice el maquillaje, le podéis dar a la i o al link en la descripción. Como siempre mando saludos a todas las personas que me mandaron un tweet. Mi mercancía está en descuento. Aquí tenéis dos vídeos más y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Bye! Mua!